¡Reciban con un fuerte aplauso a Manuel Turizo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuatro años! ¡Por fin! ¡Por fin, bro! ¡Feliz noche, mi gente! ¡Feliz noche! Sí. ¡� неп nunca! ¡Oh, puta! ¡Cuatro años, weón! ¡Broder! ¡Casi que no! ¡Casi que no! ¡Casi que no! Oye, hay algo que me impresiona, tiene 22 años y tiene más plata que todos acá hasta menos. ¡Cuárraamente! Es verdad! ¡Venemos la Marecá! Pero voz de cucho, os sea... ¿No voz de anciano? Bro, no sé qué me habré comido chiquito que... yo no sé por qué no, me contaron que se comió toda la maldita lonchera ah, sí, sí total, sí eso sí ya vamos a hablar de ese tema pero sí es una voz ya de anciano es una voz ya de viejito es una voz gruesa sí es donde usted responde y eso que no me ha visto y eso que no había es igual muy bien oiga Manu, bienvenido gracias hermano ¿cómo estás? bien, bien, bien yo nada más te veo ¿ah? yo nada más te veo frecidísimo está ¡hey mi gente un aplauso para vos de pintura! no, no empecemos con esa llena ¡ay arriba! ¿dónde está la gente de Ciudad Bolívar? ¿dónde está la gente que le gusta el rock and time? no antes de iniciar con la entrevista está todo parchado usted está en bola se le salió una teta déjela maricabro déjela maricabro y me tomo un trago y como un delfín salto y le chupo a mí hago y empiezo así vamos a celebrar estos cuatro años por favor que entre el ponqué por favor mire, cuatro añitos huevón ¡oh! ¿es serio? ¡oh! cuatro años huevón mira qué lindo ¿la sopla usted o la muerdo yo? ¿muerdes o soplas? eh venga pues soplas no es que contigo uno no sabe qué responder ¿viste? ay Dios hey me siento especial me siento especial o sea me trajiste ponquécito y todo a nadie le he hecho eso porque de verdad fue mucho tiempo para venir ¿no? gracias hermano no gracias a ti ¿quieren chocolatico? compren no se puede fiar de la gente del pueblo ok por favor ok ok está bien yo sé que ustedes se deben a la gente y es una marica pero no te confíes de ellos porque al final siempre la cagan hay que mantener unos límites ok yo creo que es muy importante saber quién eres tú y quiénes son ellos ok perfecto importantísima en la carrera de los artistas siempre saber eso tú allá yo acá es que tú tienes mucha experiencia lo sé tú tienes mucha experiencia lo sé y es bello que lo aceptes ¿en qué? no pero a ver con el público tú en realidad yo de pronto soy como dices tú un poco más mañé yo soy para allá venga para acá gente hey me voy a dejar con el brazo tirado no 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 hey pero oiga Manu eso es tú hermoso mira como la gente ay corazón no 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 pero con 22 años se puede quedar por lo menos media horita de huevón de que fuera un viejo huevón pero hasta el señor a él le costó levantarse y tengo que tocar a este mal eso fue bello como los dejaste ahí votados eso es lindo antes de iniciar Turics ¿qué te tomas? tenemos unos Ronaldos podemos echar una JP Beaver podemos echar unos unos Wisconsin ¿qué estás tomando tú? yo estaba tomando un Wisconsin no lo veo entonces podemos pedir una botellita que nos bajen o echarnos unos Vodkirris o unos Ronaldos un ron saca vaya que más tan fresa no ahí saca hay flor de caña ok haz lo que quieras no tú sabes tú sabes más que yo el que tú quieras el que tú quieras brother yo he tomado hasta chirrinchi ¿tú has tomado chirrinchi? no la verdad es que no no ¿qué es esa mierda? por favor yo le quiero pedir a la producción para el próximo show tráiganle una botellita de chirrinchi a este hombre de verdad lo merece ok eso es populismo lo que acaba de hacer porque usted no es harta de esa mierda y lo sé ¿listo? entonces ¿chirrinchi es qué? chirrinchi es digámoslo un trago hecho artesanalmente ok sí en todas partes de Colombia yo creo pero bueno yo lo probé en la guajira y ¿y a qué sabe? lo jodí culturalmente está jodido ¿a qué sabe? a mierda diga diga si sabe no pero ey la borrachera más fuerte que tú te vas a meter en la vida es con un chirrinchi ¿lo viste? tienen que probar el chirrinchi ¿pero para qué? si la borrachera más fuerte ya para qué para qué volverse mierda qué necesidad usted está en la edad usted está en la edad de volverse mierda pero acá ¿tú cuántos años tienes? tú tampoco estás tan viejo ¿yo qué? tú tampoco estás tan viejo ¿tú cuántos años tienes? no, yo le llevo dos años a usted tengo cumplí hace dos meses 24 ok, ok, ok ya, claro se te nota se te nota el colágeno todo, o sea yo también tengo una voz gruesa pero tengo esa el otro no soy rolo crezco que esto empieza lento y después se vuelve un pierdero ok pero vamos a brindarte ¿te espero o no? este marido no sé lo que es el hambre pero me han contado que este das ok hágale llévelo, llévelo, llévelo si no tienes hambre lo vendes brother, salud venga brinda aquí conmigo salud por fin después de cuatro años estamos aquí aquí estamos así es de Montería Montería, Córdoba compita Córdoba, Córdoba era por ahí por ahí hay uno que vino a robar el oxígeno acá a Bogotá también de Córdoba tierra ganadera ¿no? sí señor tierra caliente ganadera ¿tú has estado alguna vez con una monteriana Juan? casi me mata sí no, no, no la verdad con gente de tierra caliente es muy poco muy poco sí, hay gente bien de tierra caliente hay que aceptarlo pero es gente bien de tierra caliente digámoslo ¿me entiendes? sí, te entiendo perfecto y los hay ¿de qué los hay? los hay hay gente que uno dice pero es tierra caliente eso ya eso ahí ya tiene como un ¿cierto? oiga, me gusta su manera de pensar como la chancla como el sudor lo pegachento los colores todo blanco es raro la gente de tierra caliente es muy rara como muy folclórica sí, sí y son seres humanos hay que aceptarlos son seres vivos pero bien que uno diga que gente tan decente no la gente decente se da en los climas fríos los climas fríos sobre todo en las capitales también pues sí ¿qué te voy a decir? somos así somos así bro mira, es que para hablar también son mañe somos así somos así somos así no, es como un sabor ahí que uno no logra entender es muy raro es muy raro gracias por el COVID COVID de Montería ¿no? que es una cosa suave de tierra caliente de tierra caliente ¿cómo fue nacer en Montería? ¿cómo fue esa niñez? mira lo lindo un calor el hijo de pucha me imagino no, pero muy chévere en realidad desde chiquito en pelotos digamos sí en peloticos es que eso es por cultura ¿sí me entiendes? por cultura tú sabes tú acá estás en Montería total mira bro Montería la verdad tenía un lugar muy muy tranquilo como dices tú yo crecí a los gamines a pie descalzo por ahí pateando balón en bicicleta me decía ando me decía ando por la calle en realidad es una ciudad donde en realidad los niños pueden disfrutar bastante es bien segura segura no, no, no sí no entiendo la risa muy segura allá no pasa nada le traje también estas réplicas ok de las cachuchas que usted vendía en Montería es que es es bien regular el muchacho sí vendía esto y ¿cómo le dicen ustedes? bolsitos los bolsitos los boxers Calvin Klein pero falso réplica triple A a la orden muéstralo o sea toda tu ropa encima esta claro vea muestra 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 claro claro sí sí mire se me está haciendo agua la boca las mujeres así ay que muestre yo quiero ver ese triple A ay hombre total brother empecé ya que este anillo es réplica claro no tiene peso eso es puro vidrio puro picobotella como dice uno sí 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 el socio me lo guarda ya sabe no todo bien escucho deje la marica puede vivir un año con esto no 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 desde chiquito negociante tengo entendido que su papá se lo llevó a una feria de esas de ganadería él llegó sin usted a la casa sí lo dejó botado a los 10 años y llamó simplemente a la mamá llamaron a la mamá a decirle su hijo acaba de comprar el salto de un caballo entonces necesito que me paguen ya desde chiquito ya metiéndole al billete ¿no? sí ¿cómo fue esa vuelta? necio desde chiquito en realidad a los 12 ya le pagaba a su mamá por hacer las cosas de la casa sí pero desde chiquito en realidad a mí me gustó mucho los negocios me gustaba como ahorrar y tener plástica en el bolsillo pero chiquito el primer negocio que yo monté vendiendo paletas en la unidad donde yo vivía a los 5 6 años ahí fue que empecé y pues también en la casa le enseñaban a uno como ahorra ahorra vea la paleta yo sabía este tipo pero no la tengas vacía no la idea es que usted vuelva a vender las paletas así tenemos paletas bueno venga pues que me va a comprar una paleta ya mismo que vamos a vender todita acá el que me compre una paleta le regalo una foto ya chéguere chéguere véngale para acá venga venga tómesela tómesela venga venga mi amor vea ay no se armó alberguero acá venga pues toda vea niña usted no que es señora no señora venga pues venga pues la paletica hágale hágale guampi invita hey cuantas avían sacó la cuenta que usted me va a pagar todas socio deje de amenazarme malparido mira venga una paleta quien dijo quien quiere una paleta venga pues hágale hágale que guampi se la regala bueno y esto se volvió lobísimo mire eso ahí fue gracias a todos por venir venga pues bueno ya venga sigamos sigamos ya lo tomamos Robert ya marica le va a dar es COVID huevón 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 eso parece parece que llégale va ahí fue bueno quien falta venga eso ahí fue todo bien hermano venga listo listo ya vente vente dale bro venga 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 listo ya tenemos que seguir que guampi me va a echar guampi me va a echar de aquí si me la quedo venga venga tome tome hey guampi vea mucho a esta billetera te conseguí palzo se la robó a la de la ciudad bolivar vamos a ver vamos a revisar los documentos uy no juan sebastián matiz garcía venga yo quiero mirar una cosa juan sebastián matiz garcía viene a un show mío con la módica suma de el man va pa motel 5, 100 130 36 141 mil y ahí quedo el tipo vino listo para esta noche se solicita a de michigan mira eso driver ok where are you juan sebastián matiz se creen gringos hueón venga 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 chanda esta 140 mil pesos ni una tarjeta mire la ecodense ni una crédito mire esto hasta la ropa le queda grande te fallé te fallé me fallaste completamente desde que bajaste ¿cómo me viste vendiendo paleta? tápese un poquito por favor aquí mi hermano si se la robó fue aquí adentro que hay drogas ahí sí ahorita hay un cerebro Ville a ver uy qué es esto y eso el que le faltó o qué de dónde este era el que tenía claro me lo sacaron escucho no sea marica y por eso canta reggaetón señoras y señores con ustedes el cerebro de los reggaetoneros esto lo hacemos para divertirnos para divertirnos pero ¿por qué el cerebro de una vez? sino que esto pero ya hablando en serio no ah ¿no era en serio? no ya hablando en serio muy bueno porque esto dice dopamina entonces se supone que es la pastilla de dopamina porque mi álbum pasado se llamaba dopamina entonces pues dentro de la pastilla porque se supone que hay en realidad creatividad ok y todo viene de aquí y ya y ya eso es ok y tú dejaste apagar ese puro ahí o sea tú lo tienes de puro visaje sí tengo mis propios puros sí entonces ¿tiene? ah pero ya yo pensé que me ibas a regalar para llevarme uno ah bueno dale yo te recibo por favor de mi colección vea usted hombre mira vamos a ver Juan Piz González puro style ay bueno ven acá entonces ¿cómo es la vuelta? acá chiquito tío o puedes también ¿sabes qué rico? con el con el roncito un poquito lo mojas ¿oh sí? en serio pide un poquito de sabernos un roncito sabroso lástima que no me trajeron un sipo vamos a ver pues ¿lo prendes? sí no tú no se aspira ¿cierto que no? no, no, no pero quieres algo para aspirar tengo si quieres si 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 vea usted me veo todo fino ya aquí fumando ya me parezco a ti y todo y ya aquí si pues la plata la tiene el style pareciera que no pero pero la plata está que es lo importante sabemos que en una fue su cerebro o el mío el mío está sonando rarísimo super weird oiga sabemos que tuvo clases de acordeón sí pero nunca aprendió no fue por el cerebro me aprendí que una una canción dos canciones yo creo y no más tenemos un acordeonero acá hey no sí por favor es un día de muchas sorpresas por favor cuando quieras por favor y brother bien o no vete para acá esto es pinta de acordeonero no me digas que tocas vallenato seguramente qué dice mi hermano excelente compadre juampis excelente perdón este es costeño como yo regálame un micrófono por favor compadre juampis fíjate tú cómo estás excelente mi hermano feliz excelente excelente entonces excelente excelente de dónde vienes cantagallo sur de bolívar no sabía que bolívar tenía un sur o sea eso ya debe ser muy paila si uno viviendo bien en el norte va para el sur de bolívar ya muy paila muy paila cuéntame cómo es vivir en el sur del norte es una vaina larga es larguísimo estamos lejos de polo a polo no si entonces no al pelo no al pelo si lo estamos viendo venía con cachucha no nada desde la casa vengo peinadito peinadito esa es peinada no le ves la línea aquí el corte todo yo siento que esa peinada es que se quedan acostados pegan el pelo una hora y dice estoy para la rumba estoy para la rumba se va derecho ey nunca has pensado hacerte tú una linecita de esas ni nada tengo esta línea y tengo más líneas acá cada vez que habla de esas cosas se me hace agua la guiata mi hermano no es de este tipo mi hermano yo pensé que usted era venezolano pero tengo bolívares para usted 6 millones 6 millones pero estos son bolívares tú cambias esto y cuánto 6 millones 6 millones tenemos ahí 80 mil pesos es para que vaya y vuelva mi hermano que se toma ok arriba estamos vendiendo JPV pausa tómate que uno conmigo tómate que uno conmigo no marica le pegan ese COVID de sur de Río que nada lo van a cesar yo a usted marica yo a usted le tengo lo que le gusta perro con perro chúpate el perro con perro este recibe aquí mi bro joda compadre y ese perro con perro que mi hermano la paga de toda la tanda de toda la tanda joda que traga suave 주ena con carajo con este friazo qué tragazo jaja 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 que montaquera que... jaja que vergaso jaja 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 Claro, yo con gente de Tierra Caliente lo he explicado, pero venga, venga, todo bien, venga, nos despedimos. Deja el abuso, deja el abuso. Síguese, ¿va a fumar? Aquí, no se ando, no se ando aquí con el cortador. Yo conocí a los cortadores con ronchitos, los de plástico, está bonito. ¿Cómo lo ha pasado sin hablar mierda? Se puede decir una mierda, porque este es un espacio para hablar como se nos dé la gana, pocos espacios. No hay un espacio en Colombia que haga eso, porque a todos nos callan. Aquí puede hablar de lo que sea, de política, de su sexualidad. Puede echar un peo, lo que yo quiera, todo. ¿Sería magnífico? Marica, eso sería un titular de semana muy bravo. Nos vamos virales. Pero entonces, el pedo de Turizo. Turizo la cagó en The One Piece Live Show. Tenemos el sonido. Fue más que un pedo. Papi, venía con sorpresa. Venía con cremito, ok. Pero, ¿por qué a dañar las cosas? Espera, te voy a caer. El peor dejó la plata, escucho. No, pues es que él no es benéco, entonces no le sirve. Bueno, sigue, sigue, sigue. Yo me terminé bajando este vaso y tú no has tomado nada. Marica, llevamos un trago en una hora. Cosa que me demuestra que salir con ustedes es una mierda. Salgo barato, salgo barato, ¿viste? ¿Y a qué me quieres salir barato? Cuente, a ver. Oiga, ¿cómo así que usted le robaba el cuaderno a la gente de su salón y los lápices y los revendía? Tenemos los cuadernos. Usted hoy se va lleno de maricadas para Montería. Vamos a ver. Y tenemos todos los lápices que se robó del colegio. Vea, mordidos y todos por la gente. Este lo reconozco, este sí, este sí, este. Mire, los lápices mordidos por los del salón. Si no, qué cuchillada. Esta cartuchera es tuya. No, usted se robó esa cartuchera Montería. Ustedes están viendo esos mordiscos de lápices. Esto te lo devuelvo. Eso así no se vende, bro. Esto sí se puede vender. ¿Cómo lo...? Ah, pero espere. Sí, porque este está nuevo, mira. Mira, no hemos terminado muchas historias. No contó la del caballo. Entonces, ¿qué pasó con usted? ¿Cuál, cuál, cuál? Marica, que usted negoció el salto de un caballo. Ah, el caballo. Bueno, eh... Brodery, pues básicamente nada. Le tocó a mi papá pagar y me tocó ahorrar para pagarle a mi papá la plata del salto del caballo. Ok. ¿Y cuánto era el salto del caballo en ese entonces para hacer la conversión de una madre de Montería? ¿De ese entonces? No, ahí sí me he cortado. No, ahí sí me he cortado. ¿No se acuerda cuándo he cortado? No, yo no me acuerdo. Ok. ¿Y su papá pagó el caballo? ¿El caballo hoy en día existe o murió? No, pero era el salto, o sea... Ah, solo el salto, sí. Sí, el salto, o sea... Pero lo... O sea, el salto es como que... No, yo sé. Que el caballo preña la yegua, ¿me entiendes? Exacto. ¿Y tienes alguno de esos caballos? ¿O otro? Ese, el hijo, o sea, el que salió de ahí... ¿El hijo del potro? No, ese no lo tengo. Pero sí, sí tengo. Sí tengo varios caballitos por ahí. ¿Para? Sí. Ok. Sí. Muy bien. ¿Te gustan los caballos? Sí, y el de Maluma es hermoso. Maluma tiene un gran caballo. Abelardo de las Priegas tiene a dólar. Sí. Sí, a dólar. Y a euro. Gran caballo. Muy, muy lindo. ¿Tú vas a tener a Libra, o qué? Sí. Ok. Ya los tengo. Ok. Desde chiquito. Van tres historias muy culas, ¿no? Vamos a la historia del robo de los cuadernos y que se revendían en el centro de Montería. Sí. ¿Es buena la historia o pasamos la página? Sí, uno para perder el tiempo. No, es muy cula, Marica. Es muy cula, sí, no. Si usted dice que es muy cula, ya es demasiado cula real. ¿Cómo fue? Robert. No, pero si es real. ¿Sabes que cogía los libros a final de año? Sí. Es que, hey. O sea. Plata. Socio. Plata. 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 dużo, pero… Sí, ahí marcado, 갑자기. Los, libros. Los libros. Diez libros de matemática, cinco libros de química, física, met el abril. Con eso me hacía los pesos, con eso salía… Con eso invitaba a la noviecita en ese entonces a seguir los fines de semana, me entiendes. Ok. Es muy recursio, muy negociante desde muy chiquito. ese cerebro no es tan chiquito como el que tiene de guardado y vea ya me he perdido bien bien una vez se entusó tanto pero mire que la historia no era tan mala o sea no es chistosa pero no era mala es bonita es bonita son cosas bonitas de recordar mire yo le vendí todos los cuadernos a los peladitos por beneficiarme yo solo el resto que comiera mierda yo sacaba las peladitas y eso está muy bien cuando es pensar en comunidad es pensar en uno eso es bonito uno tiene que venir a este mundo a pensar en uno el resto que coma mierda y eso es lo más importante que puede tener un ser humano yo por eso soy tan importante porque tengo esas cosas bonitas de la vida no me caen bien pum chao te mato así es la vida y la vida no es para los débiles no la vida no puede ser para los débiles los débiles no deberían existir bueno los necesitamos digamos para los quehaceres de la casa y todas estas cosas pero pero si no deberían sin no deberían existir no su existencia es incómoda pero ya los he aceptado los necesitamos de alguna manera aprendiste a vivir con ellos son una tética sabrosa diría el ingeniero y te cuento te cuento tuviste una tusa tan tremenda que te encerraste en el salón a llorar y no dejaste que nadie entrara si una vez si real y ya ok oiga pero que quieres que te dejo este no pues la historia marica porque es que la cara a París me habló más realmente en ese momento bueno mira eso fue fue mi primera noviecita mi primera novia y me dio 50 vueltas enteras huevo y y nada y yo venga un segundo yo siento que se va a bajar un dedo en cualquier momento vamos a dejar este muñeco acá está peor que Petro agarrando todas las mierdas y tocando agarrando y una maldita sea voy a matar a este guerrillo pero es un personaje lo sé lo sé lo sé esto pasa que yo estoy con tortícoles y ya me volteo la cara vamos a sentarse gracias ah esto es más rico ahora sí oiga más cómodo sí o qué delicioso sí tú cómo estás hasta mierda ¿cuándo en la vida usted ha podido hacer una entrevista así? nunca nunca en sus 22 años mira con tu gaga ¿cuándo iba a poder hacer en una entrevista esto, eso dar paletas nunca no, no va a ser nunca oiga bueno pregunta Vicky Dávila va tírala ¿te gusta lo que haces? pum lo jodí pum sí y si no me responde bien le empiezo a gritar pelafustán archibaldo hijueputa respete ¿te gusta lo que haces? no era jodiendo yo sé que le gusta yo estoy pensando no es que yo me quedé pensando no, ahora destame acá y el cerebro hace que se oxigene y pueda responder tranquilamente oiga Manu pero hay una cosa que si hay que hablar realmente y es usted estaba en décimo cuando salió una lady como tú sí seguramente nunca se lo han preguntado ¿qué sintió? en el colegio se volvió me imagino la panacea y usted hizo como una colaboración en ese momento con Nicky Jam sí es verdad se esperaba que eso pasara un chino de montería que negociaba saltos y ganado y vendía los libros de matemáticas y paletas y paletas ¿se imaginó estar donde está hoy en día en mi sofá? no igual yo creo que la gente se da cuenta y tú también yo como que yo canto y gracias a Dios vivo de la música pero yo soy ¿qué? cualquier huevo en la carrera o sea en realidad pero te imaginabas este éxito mundial todas las giras maravillosas que has hecho 22 años ya tuviste una quiebra no tener una quiebra a los 18 es que le va muy bien quebró volvió y se levantó acá no han tenido una quiebra porque es que no han llegado a tener nada entonces ¿qué van a quebrar si no tienen nada? y usted a los 22 años se entregó y volvió a tener ¿cómo fue eso? brother brother no soy tu brother hueón no se confunden ¿no? no imagínate no como dices tú vendiendo paletas vendiendo boxe réplica triple A gorrita pero no en realidad no te imaginas que que en realidad de pronto va a llegar el día en el que se va a ver realidad de que pues vas a poder vivir de lo que te gusta de la música al principio tú sí lo ves y obviamente tú sí lo sueñas y tú sí dices como que yo algún día yo no sé cuándo pero yo algún día lo voy a hacer pero seguramente no me imaginé que pues iba a empezar a mis 16 años ahí se cayó un pobre así suena no, así suena soñabas con la música pero no aprendiste ningún instrumento porque te sabía mierda sé que cuando empezaste a tocar guitarra le dijiste a tu mamá no puedo porque me duelen los dedos porque soy gordito y estoy como medio trabado los dedos entonces dijeron bueno entonces no toques eso toca el violín entonces digo no, no me gusta el violín porque me duele la posición de la cabeza entonces no me gusta bueno entonces toca el saxofón no porque se me irritan los labios a ver cuánta cacorrada para decir marica quiero cantar y ya literalmente literal a los tres empecé a cantar brother yo intenté tocar batería bueno no la sé tocar porque después me vas a mandar para allá a tocar esa batería y no la sé tocar no, igual esa es una batería para niños o sea esa es de un playstation guitarra violín salsofón flauta flauta toca todo el mundo en segundo de primaria le ponen a tocar a uno Titanic y es el Titanic de hoy en día pero no la flautica del colegio bro claro esa la de segundo de primaria la toca a todo el mundo y lady como tú estalló sí usted en ese momento dijo puta estoy tocando el fucking cielo con las manos que yo lo toqué cuando nací uno no quiere parar nunca o sea literal tú empiezas y tú no quieres parar no te conectas es que no sé tú 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 soñabas con estar aquí tú soñabas con hacer esto con eso no esto me lo regaló mi mamá me dijo Juan Pablo ponte a hacer alguna mierda le dije a mí me gusta hablar mierda bueno te vamos a dar un programa me pusieron el programa ya yo no hago nada más en mi vida juego golf voy al turco me he hecho swings todos los fucking days y eres hijo de tu papá como tú el tuyo claro claro que sí regálame ese cerebro dos segundos pa ay fue puta ese fue el apunte de la noche sí o qué Manuel Turizo se destapa tú eres hijo de tu papá toda la vida si usted va a reggaetonear hasta los 60 años que uno diga ay ay cucho ya o va a incursionar en otros géneros pues en realidad como tú dijiste al principio pues la gente dice que yo hago género urbano pero en realidad no es lo único que yo he hecho yo he hecho reggae yo he hecho baladas una última canción una bachata lo que sea un porro un fandango que quieres que te haga lo que sea bro si hablamos de porro nos tiene que contar la historia de cuando lo agarraron en un aeropuerto con marihuana y casi que no puede volver a Estados Unidos si literalmente me cogieron con un en realidad no era con marihuana era un vapeador estaba sucio aceite y a causa de eso me cancelaron una visa y luego pasé tú te ríes de eso tú eres un perro tú eres un perrazo eso fue bien teso para mí oíste a mí me importa un culo el sufrimiento de los demás antes me parece muy chévere verlo sufrir yo nací con visa eso fue bien difícil para mí oíste si no no me imagino las vueltas que tuvo que hacer por qué por qué cuente obviamente yo no sabía que tenía eso se la metieron ahí salió voluntaria quién va a ser el huevón que voy a dar con algo de eso bueno retiro lo que iba a decir porque ya me la vas a tirar también ya no va a decir nada bro salí voluntariamente me tocó básicamente solicitar un perdón a los Estados Unidos obviamente pues por el altercado y gracias a Dios lo pude solucionar casi que no pero sí ¿cuánto tiempo duró sin poder ir a Estados Unidos? ¿qué rayes? un año y medio dos años creo no me muero yo me muero un año tú lo haces sonar como si fuera lo más superficial lo más no, no, no no, no cero yo me muero imagínese un año y medio atrapado en Colombia sin tener la oportunidad de ver gente linda ¿no? ¿no? total, total marica no se raya no se raya uno no ya necesito Miami ya right now ¿sí? salud salud cheers ¿qué otros regalos tenemos? me contaron que por lo gordito hey no no, marica cerras de huevo o atún tenemos su lonchera de niño que era huevo revuelto con butifarra con jamón con salchicha también tiene salchicha y su lonchera de niño nos la mandó su mamá ok muchas gracias su lonchera de hace dos años porque niño sí, marica o sea, usted toma hace un año realmente a nivel mundial puede tomar hace un año hace un año hace un año pero ya metía marihuana antes salud ay hombre la idea es que hablar algo de la lonchera pero fresco he tenido entrevistas donde la gente de verdad no habla y esta es una de ellas vamos a abrir la lonchera es provocativo o no delicioso ¿salchicha cólera? ¿o qué es? no, esta no sé tiene que tiene más fresa esa es la que que uno abre y hace salchicha ranchera ay hombre también tenemos un gran reconocimiento para la mujer que lo graduó porque décimo y once usted no lo cursó reconocimiento a la mejor fucking bachiller de este platanal mamá de Manuel Turizo Zapata 16 de junio del 2022 de One Piece life show es un reconocimiento a la madre que como él es su carrera en décimo grado no volvió a clases el bebé y la mamá hizo todos los trabajos por él entonces a su señora madre un abrazo vaya a Marcela le quiero decir que usted hubiera hecho décimo y once y me contaba todas las historias se nota que no terminó el colegio se nota no terminó esos dos y está es una historia muy vagana oiga pegado está usted viene con bachata está bailando bachata por todos lados ¿no? sí señor en las calles señor ese es marketing deseando deseando sí ¿estás soltero? no estoy ennoviado chicas gracias por venir te mamó el rey para que la gente baile sabroso es bueno para bailar bachata vamos a dejar la mirada en el público y vamos a invitar a una persona si yo bailo bachata tú también tienes que bailar bachata yo no bailo ni bachata ni tropipop ni reggaeton bueno te vamos a enseñar la noche de hoy pero puedo aprender porque necesito trae a la pareja que tú quieras escoge a tu pareja escógela a ver si vas a Bolívar suba a ver a ver hoy me voy a untar no hay días que uno tiene que agarrar defensas huevón de verdad hey ay marica yo reyé este trabajo con cachucha le quedó mejor y una persona más una mujer más que quiera venir a bailar con yes ven dale ya ya la mandó el novio pero le traje también para listo hágale pues venga hey yeah 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 no pura mierda suave no ese parado lo esperan a uno que iba a ver que iba a ver güeputa ¿estás listo? eh ready to go ready to go ready to go entonces primero baila tú después yo sí pero yo tengo bailarina profesional ok ah no te creas ah sí ah por favor explícanos lo básico de la bachata listo entonces eh micrófono claro que sí mujer ok perfecto no me sirve rap rap hace rap hace rap ¿cómo que? graffiti ¿graffiti? ¿no le voy a dejar grafitear al campo? le pego su pepazo listo bueno la bachata es bueno tiene un ritmo súper sensual mujeres movemos cadera un montón ok los hombres como siempre la tienen fácil pero nos dirigen así que si nos dirigen mal pues ajá el resultado no va a ser tan bonito ¿listo? entonces paso básico yo abro cierro abro cierro ¿verdad? ahí ya abro y cerrar la tienes clarísima listo entonces hago abro cierro abro cierro y me voy al otro lado abro cierro abro cierro mujeres cuando cerramos en el número 4 o en el 8 o sea el último tiempo vamos en puntita ¿vale? y este es el que va a salir entonces hago derecha abro cierro abro cierro abro cierro ninguno está siguiendo escucho, escucho no te veo lo estoy haciendo sola abro cierro joven para ti escucho ya eso es todo ahora en pareja vamos a hacerlo en pareja los quiero ver eso guapi dale guapi que se metió por favor ay ese manuel es para risas dios a ver venga venga aquí el hombre empieza por la izquierda el hombre empieza por la izquierda ¿con confianza? ¿cómo la agarro con confianza? no estoy tranquilo deje el celular deje todo va la mitad derecha la sostienes y de aquí a la cintura uy no usted úntese de rico marica aproveche aproveche este olor no lo va a tener nunca más hombres empiezan por la izquierda ¿va? yo nunca voy a arrancar a la izquierda y de aquí de película petrowski listo y cinco no me gustoski este pasoski muy cacorozki listo seis siete y abro un Para la derecha es que... Ella es izquierda pura. No, no, no. Tú irías para el otro lado porque... El hombre para allá, pues... La vieja sigue al hombre como... As always, as always. Mujer derecha, hombre izquierda. Cinco, seis, siete... Y cinco, seis, siete... Y cinco, seis, siete... Abro un, dos, tres... Pico. Un, dos, tres... Pico. Pero no estabas bailando, ¿no? Y es como que uno se echa un eructo y... ¿No? El estilo Juan Pizca. Un cadáver, un cadáver. ¿Por qué? Porque se agarran siempre el pipí como... Es como si se desperdiera siempre... O sea, yo me subí el tiro del pantalón para levantarme, pero bueno. Hagámoslo otra vez. Así, ¿ok? ¿Cómo es la bailada? Porque usted es el que va a lanzar canción. Entonces... ¿Tú vas a cantar entonces? ¿Ah? ¿Tú vas a cantar? Eh, claro que sí. Venga, yo voy a cantar. Venga, pues. Ey, muchachos, ¿cómo es? A la derecha. Cinco, seis, siete... Y... Abro, cierro. Abro, cierro. Sí, ey. Un aplauso, eso. ¿Listo? ¿Sencillo? Gracias, profe. Mujer, muchas gracias, un placer. Yo, lo más bonito de esto es que yo... Muchas gracias, muchas gracias. Yo también, gracias, claro. Lo más lindo... Lo más lindo de este show es que lo que usted pida... Tengo gente ahí guardada en carcelaje. Trin, sáqueme. No, ¿a qué, qué? Sáqueme a la bailarina de bachata. Sáqueme al acordeonero, hágale. Sí, trae y sale, pero todos están encerrados acá abajo. Ok. Tenemos en un bunkercito. Ok, ya, ya. Bota usted comida ahí. Está bien, parchado. ¿Cómo la pasó? Excelente, brother. Sin hablar mierda. Yo creo que se nota aquí. Terminé sin zapato, parchado, aquí. Todo bien. Marica, esa era la idea. De verdad que... Qué delicia tenerlo acá después de cuatro años. Esperarlo. Valió la espera porque si a los 18 lo hubiera traído, realmente no hablaba. Yo creo que en otros cuatro años no se va a callar, huevo. No se calles, tío. Creo que en cuatro años lo podemos tener acá. Pero nada, espero que de verdad se la haya gozado. Ha hecho una carrera maravillosa, hermosa. Gracias. Además con su hermano, ¿no? Sí, totalmente. Eso es muy lindo. Gracias a Dios, brother. La verdad sí, la verdad sí, ¿no? Y gracias a ti también, Juan, por abrirme tus puertas y por dejarme venir aquí un ratito para ir con la gente. Marica, este sitio es suyo, huevo. Gracias a vos. Este teatro para usted. Gracias, hermano. Y para toda la gente que viene todas las noches para hablar mierda, para ellos no, pero sí para mis invitados. Digamos, no es como darle oportunidad, sino que... La alcaldesa de Bogotá estaba jodiendo con que tocaba ser incluyente o si no me cerraba en el teatro y le dije, ok, voy a dejar entrar público y dejamos entrar 519 personas normalmente cada show, nomás. Solo porque ella ya está más allá que... más acá que allá. En este momento está haciéndose unas arepas con Angélica. Ok. Y trayendo el primer vagón para el Museo de los Niños del Metro que va al lado del avión de Avianca. Que haga juego con él. Con él, eso es lo que hay. Sí, señor. Ey, te quiero ver en el próximo ocho, ya tienes que saber bailar bachata. Yo tengo es que morirme. No tengo que hacer nada más. Si algo me enseñó la vida y me enseñaron mis papás fue a ser feliz. A ser feliz con la plata de ellos. Y no más. Yo nunca he tenido que trabajar, nunca he tenido que hacer nada, de verdad. Yo les agradezco. No hay relación. No tenemos ninguna relación. Pero a mí me parece un poco lobo bailar. Bailar, sí. Oiga, Manu, ¿qué se viene ahora? Como para cerrar, se viene gira. ¿Con quién va a hacer, no sé, canciones? Eh... Colaboraciones. Se colaboran. Features. Son tan colaborativos. Bro, estoy sacando mi álbum. Se va a llamar 2000 este año. Ese es mi proyecto de este año. Llevo tres canciones. La bachata es la tercera. Para que les cante un pedazo. ¿Llevo tres? Sí, llevo tres. Desde el principio del año como que empecé. O sea que... Bueno, el reggaetón se saca semanalmente, o sea que en cuatro semanas ya tendremos siete. Sí. Ok. Y en otras tres semanas ahí ya tenemos las diez. Ya tenemos las diez, el álbum completo, ya. Exacto. Es tirador, pero... Sí, estoy trabajando eso, estoy trabajando mi álbum. ¿Quieres sacar una canción o qué? Ah, sí. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan a Juan Piedra en un tema? ¿Qué tal dice? Sí. Ey, no te imaginan, oye el silencio. Bueno, yo quiero agradecerle a usted por venir, era una cita que nos teníamos hace cuatro años, nunca salía porque estaba de gira, de pronto iba a venir y se cayó. Sí. Pero mire, se dio de la manera más natural, ¿no? Totalmente. Totalmente y es, como dicen ustedes, el tiempo de Dios es perfecto, de verdad. Brother, salud. Salud por usted. Gracias. Por ese nuevo lanzamiento, por la música que está haciendo y por esos 22 añitos. Muy bien vividos, marica, o sea, a los 13 años ya mantenía a la mamá, a la familia, le digo, usted se larga de la casa, yo me voy para Medellín. Y arrancó usted para Medellín, ¿no? Como a los 12, 13 años. A los 15, a los 15, correcto, sí. A los 15, correcto o no, porque me equivoqué. Te volaste por dos años, te volaste dos añitos. Si usted hubiera hecho décimo y once de pronto. Ay, hombre, hermano. Pero pase bueno, pase bueno aquí contigo. Lo felicito, de verdad. Gracias, Juanfi, gracias. A usted, muchas gracias por venir, por disfrutar, por estar acá con nosotros, por estar así de relajado también, me parece muy chévere. Y por ponernos a bailar ahora con Bachata a todos, a todo el país y el mundo entero. Totalmente. Es una música que se pega no solo acá, sino a todas partes del mundo. Ya saben, a todo el mundo, todos los señores de Juanpi, todos los que ven el canal de Juanpi, el programa de Juanpi, tienen que escuchar a Bachata, se los recomiendo a Juanpi, ya saben. Yo hasta acá llego, yo tengo que jugar golf mañana tipo 10, para levantarme. Muy complicado, entonces a todos los que nos acompañaron, allá desde sus casas, muchas gracias por venir. A la gente que está acá, pues bueno, como siempre pagando para salir de esa vida de mierda en la que están. Gracias también por venir a usted, definitivamente gracias. Está todo bien, bro. Cuatro años y espero en ocho años volverlo a tener acá. Y que hable un poquito más. Un poquito, hable un poquito. Un poquito, pero me gustó que se relajó y que ha hecho una carrera impecable. Gracias, hermano. Así que felicitaciones de verdad por estar ahí. Gracias, 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 brother. Muchas gracias, ahí los veo. Bueno, gracias, brother. Hay que cambiarse esas medias, ¿no? Muy motoseadas, ¿no? Maldito. Ey, mi gente, gracias. Cuídense, Dios me los bendiga. Ya ahora sí hablan de en serio, ey. Éxitos para todo el mundo, de verdad. Dios me los bendiga nuevamente. Tenle duro, metanle duro. Mayores, jóvenes por ahí, que también veo varios jóvenes ahí. En realidad, pues, a los mayores no se los digo porque, bueno, ustedes son mayores que yo. Todo bien. Pero a los jóvenes, ey, métanle de verdad con cariño. Vamos a sacar Colombia adelante, que tenemos demasiado que mostrar y tenemos muchas cosas bonitas que mostrar. Y, gente, cariño. Manuel Turizo, gracias. Cuídense mucho. No, insolente, huevón. No, el gobierno de mi albaricoquéns fue perfecto. No jodas, huevón. Juan Piz González es un petardo de extrema derecha, privilegiado, que ha aprovechado para pasar por encima de los demás, racista, clasista, machista, xenófobo, homófobo, todo lo que no debemos ser como seres humanos. La verdad, ¿para qué? Este país necesita seguir por el rumbo de la mentira, el ocultamiento y las historias sin explicación. ¿Qué tal? ¿Cuándo vamos a pasar esa línea? ¿Quiere pasar la línea? Usted me dice y le paso la línea. Es un personaje que le hace mucho daño, no solo a esta sociedad, sino en el mundo, porque en todas partes existen estos tipos de personajes impunes, podría decirlo de alguna manera. Es que, de verdad, de estudiantes a máquinas de guerra, hay un pasito nomás. ¡Hágale! Ok, espere, espere, hijo de puta. ¡Quieta! Entonces, entendiendo todo esto, era, bueno, hasta dónde podemos llegar con el humor, hasta dónde podemos llegar con el mensaje. Y creo que es un universo muy, 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 muy amplio. Muy amplio. Pero sentimos que lo que hacemos, por más doloroso que sea y que le llegue a la gente, nunca va a ser tan doloroso como lo que ha pasado en este país y como las muertes que han dejado esas personas que están completamente impunes hoy por hoy. ¡Era una orden, weón! ¡Que el S.M.A.T. matara gente era una orden! Porque es que esto no es de ahorita, esto lleva más de 211 años, donde hay una gran impunidad, donde vivimos en un narcoestado, donde vivimos en un país donde se paraliza completamente por la muerte de un futbolista, pero qué pasó con las 11 personas masacradas en el Putumayo, qué ha pasado con todos los falsos positivos que estamos viendo, qué ha pasado con todos los hijos de las madres de Soacha, del Verbenal, todos los de la Guardia Indígena, toda la gente que ha matado, toda la gente que han desplazado en nuestro país. Y esto es normal, esto es normal para ellos. Y a mí me duele muchísimo hablando desde el privilegio y desde todo lo que hemos armado y poder salir con una voz y echarse tanta gente encima, tantos enemigos, pero seguir insistiendo en esto tiene que cambiar. Centro Democrático. ¡Ah! ¡Ah! ¡La belleza! Estoy mamado de sonreírle a la gente para despedirme, estoy mamado. ¡Uh! Pero me salió natural, ¿cierto? Empecé a concentrarme un poco más en el qué hacer, en el cómo desde el humor o desde mi voz puedo ayudar a visibilizar todo lo que está pasando en nuestro país, a darle voz a quienes sí tienen voz, porque acá dicen no tienen voz, pero amplificar esa voz. Lo doloroso acá es que no la dan y tenemos como los medios para poder amplificarla de alguna manera y eso es como el sentido social que tenemos nosotros aquí en Riaño Producciones y lo que nos ayuda a aprender cada vez más. Ahora lo que queremos con esto es extenderle la mano a todas esas personas que tanto lo necesitan, porque no está mal tener privilegios, pero creemos que con mayor razón quienes somos privilegiados tenemos una responsabilidad más grande ante todos los demás. Por eso queremos invitarlos a que hagan parte de Ubuntu. Así como hemos trabajado con Techo a lo largo de estos años, hemos también trabajado con Colombia Cuida Colombia, con la Fundación TAP, haciendo el primer colegio en Guadalurumana, en La Guajira, construyendo el primer centro de recuperación de alimentos en Colombia, 17 casas en la frontera con Venezuela. Y estos Ubuntu, que son proyectos que reúnen a más de 2.000 jóvenes que hoy por hoy han decidido transformar al mundo desde el arte. Así que te invitamos a que hagas parte de este proyecto, te sumes y logremos cambiar la vida de todas esas personas que tanto nos necesitan. Muchas gracias a todos ustedes. Alejandro Leandro. Oigan, chandas filantrópicas, acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven, weón. O sea, así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá. Si quieren ver nuestras interviews, weón, sencillo, acá en The Juan Piz Live Show, quieren ver nuestros sketches, weón, aquí. Dale click. Los esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González. Un abrazo. See you later, alligator. ¡Gracias por ver el video!